Se aplicó la primera dosis desde el inicio de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, cuya meta es aplicar 20.800 vacunas, o inmunizar 20.800 animales, ya sea en la Ciudad de Nogales, en Mascareñas y Sibut. ¿Cómo le van a hacer para aplicar todas estas dosis? Pues tenemos la ayuda, como siempre, del Ejército, tenemos los brigadistas, tenemos el personal de la Dirección de Salud aquí a cargo de la doctora, y tenemos todos los veterinarios de aquí de Nogales, las clínicas veterinarias que estén cerca de su lugar. Básicamente están participando el Colegio de Veterinarios por medio de sus agremiados que están distribuidos en toda la ciudad, los veterinarios. Pero aparte van a recorrer las colonias. Sí, aparte van a andar los brigadistas que está conformado por personal del Antirrábico, personal de la Dirección de Salud y personal de nuestro Ejército, que nos va a estar ayudando en las colonias. Es completamente gratis, que no se dejen sorprender. Les van a dar un comprobante de ideamente sellado, una medalla y un collar, porque hay algunas personas que se están haciendo pasar y están hasta cobrando la medalla, están cobrando la desparasitada y no es así. Es completamente gratuita y el personal está bien identificado. Gracias. 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 Gracias.